Muy bien chavales, si caramelo y estamos en fin de semana mi gente, que viene con el fin de semana Exacto, una, iba a decir una guía, eso viene todos los días, viene un reaccionando Así que nada, antes de empezar con este vídeo, agradecer a todos el apoyo que estoy dando a todas estas guías durante esta semana Porque, hostias, me lo estoy currando, son guías todos los días y, uff, cuestan, pero yo creo que merecen la pena mi gente Un placer, un buen servicio para más vídeos como esto, y ahora sí que sí, vamos al reaccionando de JagerIncel2 Así que, let's go 400 y, uff, de Polo, de Peulo, vamos a ver si es cierto, suponemos que sí, porque JagerIncel2 apenas hace clickbait Vamos a ver qué tal, a ver, quién está por aquí, vale, está Polo, Polo es el Jager, vale Vale, vamos a ver, perdón, estamos todos los días en directo, vale, últimamente llevamos todos estos días a Wanderer6 Ayer estuvimos en una promoción, la verdad es que quiero darles a todos la gracia por, por, hostias Hicimos 125 descargas en esta promoción, qué buena, tú, cómo, cómo, ha sido bueno, eh Ahí te hacía la calle, tú Qué bueno, tú, lo he dicho, ahí estamos de promoción, tienes que conseguir 100 descargas, al final hice 124 en 2 horas, una besteridad Así que nada, por eso estuve regalando suscripciones, hoy seguramente también regalé suscripciones porque ahí estaremos jugando al juego este de la promoción Estaré jugando con vosotros, así que nada, si queréis pasaros por ahí, por mí, perfecto Caramelo Barra Baja Ninja, vale, es mi canal de Twitch Double kill Es que Bolo es muy bueno, eh, el señor Bolo es muy bueno el tío, dice nice shot, dice lo del buen tiro Fede no con 68 de KD, tú Este es portugués La verga Qué bueno, tú, vaya, le han hecho un buen ruseito, pero hostias, wow What? Eso digo yo, what the fuck, qué demonios ha pasado ahí Por esto, hoy, vale, para la gente que no lo sepa, eh, a la gente que compren en el juego este de la promoción Le regalé una suscripción, vale, la compra mínima es de 2 euros, vale Así que con solo gastarse 2 euros en este juego, vale, gracias a mi link y tal, que estará en el directo y tal Os regalaré una suscripción, vale, las suscripciones valen entre 5 y 6 euros, vale Así que la más baratilla son 5 euros, vale Así que bueno, gastando 2 euros, pues os podréis regalar una suscripción de 5, vale En este caso estamos de promoción, solo serán durante el día de hoy, así que si queréis contribuir Se ha quedado pillado, ¿no? Se está haciendo, qué fuerte, se estaba haciendo el Este tío, pero yo creo que está jugando contra unos palitos, ¿no? Se ha jugado contra, tío, se ha hecho el muerto, pero le estaba disparando el otro y no estaba haciendo ni caso ¿Sabéis a lo que me refiero? Por esto, hoy se viene guía con montaña, eh, guía con montaña, ojito a eso Buen baiteo, la verdad, muy buen baiteo ¡Poma! Así que nada, si queréis, pues eso, si tenéis 2 euros en Paypal, por ejemplo, o en vuestra tarjeta Pues podéis comprar ahí, muy fácil, ¿vale? Simplemente comprar, gastáis los 2 euros y os regalaré una suscripción de 5, ¿vale? Por lo dicho, estamos de promoción y pues eso, ¿vale? Capachao Al que no quiera comprar, pues nada, no hace falta Al que quiera simplemente apoyar, pues que se descargue el juego y ya está, ¿vale? Aunque ya hemos cumplido con la meta, ¿vale? Que era de 100 descargas Bueno, sí, pues eso, puede ayudar bastante con eso Qué bien Ahí va, ahí va Ahí va, casi, ¿eh? El jegue está a punto de tirarse Ustedes tienen bien, lo tienen bien hecho, ¿eh? O sea, están fuera, tío Entonces, estoy cubriendo las rodaciones, me hace lo mismo ¡Uy! ¡Vamos allá! Eso que acabéis de escuchar es una descarga, ¿vale? Grande esa descarguita del juego ¿Por qué entran? Ah, porque ahora están difusando ¡Guau! Vaya cagada, tío Vaya cagada, digo Hostia, digo, ¿por qué está entrando? Claro, si es que se ha metido una a difusar Y encima el propio escudo que han utilizado ellos para cubrir O sea, mejor dicho, para plantar Se lo han quitado ¡Ah! Cabrón ¡Ja! ¡Qué trolazo, tú! ¡Toma! ¡Qué trolazo, eh! Planting hallway Planting hallway Planting hallway One beat two ¡Oh! ¡Se lo ha cargado! O sea, se ha cargado su propio compañero, tú ¡Qué fuerte! Hostia, pues eso es una potra que te cagas, eh Una mala suerte que no vea ¡Mama GG, GG! Hostia, pues ha ido con mucho retraso, eh Ese C4, eh Tal cual, eh Ha ido con mucho retraso, tío O sea, desde que la ha tirado hasta que la ha explotado Otro nivel Otro nivel Joder, qué buena, ¿no? Qué chula, pirula, tú ¡Astitucation! ¿Quién queda? Un gollo, ¿verdad? Vale, un gollo contra Y van apuntando ¡Oh! ¡Joder! Y eran tres, ¿verdad? Eran tres atacantes, tío Según he visto ¡Hoy va! ¡La ha pegado! ¡Hoy va! ¡Qué buena! ¡Hoy va! ¡Lucha! ¡Qué bien lo está haciendo el smoke, eh Uno de las corretaciones que está pegando, tú Se ha hecho un 1 para 4, me parece, ¿no? ¡Qué locura! ¡1 v4! ¡1 para 4 se ha hecho, tú! ¡Toma! Mira, eso es muy buena idea El no rematarlo Para no gastar balas y tiempo Ahí, tontamente, vaya Vale ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Hoy va! Al suelo ¡Qué buena! Never mind, ¿he dicho? Eso parece ¡Qué bestia lo tengo! La gente que rompe una ventana O sea, escucha romperse Y se asoma la ventana Es en plan ¡No te asome, hombre! ¡Toma! ¡Qué buena! ¿Es una ace? 2, 3 No sé si es 4 o 5 No sé Pero aún así muy buena, ¿eh? Muy buena jugada Buen ruseito Eso sí, estando a 6 de vida Seguramente se haga otro más Míralo Y según parece a otro más, ¿no? Pues sí Parece ser que se va a hacer al último A 6 de vida A 6 de vida Tienes que tener un cuidado Porque cualquier tiro ¡Hala! No vean los hacks Carla, por favor Deja de meterte los peces de la gente ¿Vale? Por favor, Carla ¿Esto es portugués? ¿Esto es portugués? Ah, sí Sí, sí Es portugués Toma ¿Es uno versus tres? ¿Uno versus dos? Sí Buen bichu Qué buena ¿Tiene humos? Ah, sí ¿Tiene humos? Sí, tiene dos Estaba buscando Sí, tiene dos humos O le quedan dos Oh, mi Dios Tiene tiempo de sobra, ¿eh? Tanto uno como otro Vale, más o menos Se intuye dónde puede estar, ¿verdad? Sí Uf Uf, qué mucha tensión O sea, con que el smoke hubiera pasado No sé, creo que ha sido medio metro más Hacia la nueva trampilla Hubiera volado, tú Por la Nomad No verá, con las enchufas con la SMG, ¿eh? Vean cómo cortar las acciones, tú Ahí va Qué daño ha hecho el Wamai este, tío Qué fuerte, tú La triplet Uno, dos Y el fondo Fíjate Uf Qué bueno Mirá que lo están corriendo bastante bien, ¿eh? Otro Wamai, ¿tú? Wamai, perdón Tengo un calor, pero de la vez no, ¿eh? De hecho, estaréis viendo para ir el ventilador Que estoy, vamos, estoy Harto del calor Toma Qué buena que la ha hecho, tío Qué buena Me gusta, tío Me gusta ver más el tema de estas Así de jugadas en plan bonitas Tal y cual Antes que ver random momies y cosas así La verdad es que me vuelan más Al menos a mí, la verdad Sé que a mucha gente le puede gustar más Ver el tema de, yo qué sé De errores O cagadas No sé, a mí jugadas bonitas Lo que más me gusta La verdad Vale, buen baiteito Son turcos, ¿vale? Los turcos Todavía se ha pegado ¿Quién era? Pero Esta gente Cuando le han puesto Rainbow Sheikhaji, tío What the fuck Siempre quería hacer esto Nunca me ha salido Bueno, este es Jager Hinser Como está viendo por aquí La madre que lo parió Esto que es Ah, claro, es Asura la zona Hostias Y no lo ve No, güey No No Ah, bueno, claro Está escribiendo Pero es otro que está escribiendo, ¿no? Sí Qué fuerte, ¿eh? No se entran los otros, tú What the fuck Mi gente Vamos a ir defendiéndonos Por aquí VLSRC Obviamente En un par de horitas Seguramente en una hora Tendréis la guía de montaje Ahora, aún así Estaremos en directo Un placer VLSRC Estoy muerto de calor, la verdad Estoy más apagado de lo normal Pero bueno Nos vemos en el siguiente video Adiós Música 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 ¡Suscríbete al canal!